Tránsito por paisajes sonoros, redescubriendo la paz Al rimo de sus marchas y danzas, sé que me atraparán Me abra la luz y veo en sus ojos mixtura en multicolor Siento su piel y sus texturas, todo se hace familiar Es la ciudad que habita en mí, soy su cuerpo Es la ciudad que late en mí, yo la siento Y cante como el cielo, diversa por naturaleza Maravillosa como es, ya es parte de mí Cientos de barrios, miles de historias, van construyendo la paz Siento que soy parte de ella que habla a través de mí No importa por donde la veas, siempre te sorprenderá Amplia como es, llena de contrastes, tiene un lugar para ti Es la ciudad que habita en mí, soy su cuerpo Es la ciudad que late en mí, yo la siento Y cante como el cielo, diversa por naturaleza Maravillosa como es, ya es parte de mí Es la ciudad que habita en mí, soy su cuerpo Es la ciudad que late en mí, yo la siento Es la ciudad que late en mí, yo la siento Te as parte de mí Es la ciudad que late en mí, yo la siento Tengoocate en mí, yo la siento ¿V gosparte de mí? Me Me Yo Me Me Gracias.